Música Estamos en una fábrica Una fábrica, yo creo un más Un más, sí, un más, sí, un más, en catalán Abandonada Aquí por la zona de Tarragón Y vamos a enseñarles un poquito, ¿se me oye bien? Preciosa de piedra ahí el arco Creo que no hay muchas casas con un Una entrada así Hola Patri, hojazos Hola Andri, ¿qué tal? Sinaloa, México, guau, como me encantaría ir a México Desde Perú, ¿qué tal Andri? ¿A que sí, Patri, es precioso? Uy, Adelay sobre los... Pues mira, está mi cuñado Ariday Nuestro nuevo colaborador Juan Él es mi marido, José Y a mí ya me conocéis Me tenéis mi lista De Caracas, ¿qué tal? Desde Chile, me encanta también Bueno, ¿vamos para arriba? Sí, en la cúpula Ir subiendo, ir Yo subiría de uno en uno No sé vosotros Yo no pienso 10 kilitos para subir con ellos Porque la escalera está un poquito... Mira, estamos en el Catllar En una más antigua masía abandonada Gracias, Gemma Bueno, ahora subo yo Cuando se ha ido todo el peso de la escalera Somos de Tarragona ¿Has estado aquí? ¿Ah, qué es precioso? Me está encantando el sitio, la verdad A ver, que aquí se ha roto Uy, un escalón Hola, Mónica ¿Vais a volver a pasar ahí? De la Puebla de Montornés Pues está cerquita ¿Sí? Mirad, que aquí la zona chula Es esta de aquí dentro Pero está súper difícil acceder Porque está todo el suelo derruido No sabría que decirte, Andri Es que de esas cosas no sé De Barcelona Yo también soy de Barcelona Solo que estoy viviendo en Tarragona Sí, pasar el móvil y que grabé Aquí se nos enseñó la parte más... Más chula de aquí del... De donde estamos ¿Veis? Con los grabados que tiene Afuera parte de los grafitis Y la copula que tiene Bonito, ¿eh? Es preciosa esta masía Me encanta Creo que es una de las más bonitas Que hemos venido a ver Pues buscaré más información Porque, bueno, he visto lo de la Wikipedia solo Y no salía mucha información al respecto ¿Se puede ir a otro universo? Si se puede ir de este a otro universo ¿Puede ser? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Se están repitiendo? ¿No os vigiláis? ¿Pero nos controláis? ¿Nos vigiláis? ¿Cómo se siente al morir? ¿Cuántas personas estáis aquí? 32 Bueno, para los que os acabáis de incorporar Estamos en una vieja masía De Tarragona ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí?